Hay un autor que hace una distensión de los pecados que a mí me pareció genial y él decía, hay unos pecados que pues nosotros caemos por debilidad en la carne pecados de lujuria, pecados de gula, pecados de pereza, etc, etc y es que ante un estímulo yo no logro resistir y caigo por debilidad o falta de voluntad es decir, no interviene la inteligencia en la voluntad sino que ante un estímulo procedo es decir, actuó por instinto y este autor decía, son pecados de animales porque actuamos por instinto hay otra clase de pecados, decía que interviene la inteligencia y la voluntad sabemos que está mal y lo hacemos los pecados de soberbia, los pecados de orgullo los pecados de odio, que hasta nos esforzamos por hacer daño y decía este autor estos pecados son los del demonio porque interviene la inteligencia y la voluntad sabemos que está mal y seguimos haciéndolo el pecado del orgullo, de la vanagloria, soberbia precisamente y concluía este autor es mejor, dice, pecar de animal que pecar de demonio a mi me pareció genial realmente esta distensión ¿por qué sería mejor pecar de animal que de demonio? porque el que peca de animal muchas veces se siente débil y se siente por eso mismo humillado y esa misma humillación lo mueve a pedir perdón y a mostrarse arrepentido pero el que peca de soberbia y de orgullo muchas veces se siente prepotente y no busca la misericordia de Dios pecados de animales y pecados de demonios el evangelio de este día como que nos muestra esa distensión fíjense, se nos narra aquel episodio en el cual Jesús va a la casa de un fariseo y se encuentra que mientras él estaba ahí en esta casa una mujer, dice, de mala vida empieza a enjugarle los pies y lloraba, lloraba y con las mismas lágrimas y con su cabellera le enjugaba los pies el fariseo al ver esto dice si este hombre supiera a qué mujer le está haciendo esto no se dejaría y ante esto le da una gran lección al que más se le perdona, más ama o al que poco se le perdona, poco ama es decir, que estos pecados que nos humillan estos pecados que muchas veces nos cargan nos llevan a humillarnos de hecho a sentirnos necesitados de Dios pero el pecado de soberbia es todavía más grave porque eso nos cierra a la gracia de Dios de hecho decía San Agustín mi pecado más grande, decía él era el no sentirme pecador el que es soberbio, el que es orgulloso siente que no necesita confesarse siente que no necesita de la gracia de Dios porque es soberbio, porque es orgulloso y siente que puede todo y por lo tanto que no necesita de Dios pero qué dichoso es aquel pecador que no importa las faltas que haya tenido no importa lo sucio que esté no importa lo lejos que se haya ido pero que se siente necesitado de Dios y Dios a nadie le niega el perdón y de hecho al que más se le perdona más ama y creo que ese puede ser el propósito de este día cada vez que yo tenga la tentación de juzgar a otro siempre recordemos nuestra lista de pecados nuestra lista de caídas y digamos Dios conoce todas mis caídas Dios conoce todos mis pecados no puedo yo juzgar a los demás porque sólo Dios sabrá de hecho decía también este gran santo San Francisco de Sales por eso el juzgar le pertenece sólo a Dios porque Dios ve el corazón el hombre sólo ve la cara si pretendemos juzgar estamos tomando el puesto de Dios y no somos buenos para juzgar porque juzgamos las apariencias y Dios juzga la esencia que nuestras caídas nos hagan ser humildes y nos hagan buscar la misericordia de Dios y que no pues nos encerremos y creamos que no necesitamos de Dios no pecar de soberbia o de orgullo como el fariseo del evangelio de este día que el Señor les bendiga